¿Qué es lo que propone usted para este sector de la población? De dar atención a esos dos grupos vulnerables y de representarlos dignamente y por eso pido ayuda a esos dos grupos vulnerables. A los jóvenes los invito a la campaña, a que se sumen a la campaña con ideas, todos son escuchados, que entren a la página, que me dejen su opinión todas las noches invariablemente, estoy checando las opiniones de todas las personas que me pasan información en la página y estoy tomándolos en cuenta. A las mujeres vamos a crear el Instituto de la Mujer, no hay Instituto de la Mujer Municipal en Escobedo, que sea un instituto que dé asesoría global a las mujeres, que no necesariamente va a ser que sea a las mujeres que somos feministas y que estemos buscando porque la mujer y no necesitamos a los hombres, no. Que sea el Instituto de la Mujer Capacitación, que haya disponibilidad para las mujeres de asesoría legal, de asesoría psicológica, de asesoría familiar. Muchas mujeres hoy necesitamos saber cómo llevar a nuestros hijos, qué hacer con nuestros hijos jóvenes, tenemos que informarnos de lo que dicen los psicólogos que debemos de hacer. Bueno, el Instituto de la Mujer va a englobar desde asesoría legal, capacitación, oportunidades de autoempleo, capacitación para empleo, para el autoempleo. Y vamos a hacer asesoría psicológica, hasta ayuda, todo lo que tiene que ver con los problemas de la mujer. Además, vamos a crear las guarderías de 24 horas. Hay muchas mujeres trabajadoras que desgraciadamente tenemos que rechazar un trabajo porque la guardería cierra en las 6 de la tarde. Entonces tenemos que ir por los niños a las 6 de la tarde. Y si de mi trabajo yo salgo a las 8 de la noche, tengo que recoger a mi niño a las 6 de la tarde. Y tengo, pierdo esa oportunidad de empleo precisamente porque tengo que recoger a mi niño a las 6 de la tarde. Vamos a darles la seguridad a las mujeres de Escobedo de que sus niños van a estar bien cuidados. Y además la tranquilidad para que sean exitosas, que se dediquen completamente a su trabajo y que saquen adelante. Si es el caso de ellas que sean madres solteras, saquen adelante a la familia. Y si no, colaboren con su marido para sacar adelante a la familia. Porque las mujeres que trabajan son por las dos razones. Porque quieren sacar adelante a su familia y son madres solteras. O están separadas y son el sostén de la familia. O porque son mujeres empoderadas que quieren trabajar para sacar adelante a la familia. A esas dos mujeres les vamos a ayudar y vamos a ayudar a que saquemos adelante a la familia. Porque sacando adelante a la familia, sacamos adelante a Escobedo que es muy importante. Licenciada, pero Lucía había hablado también de ampliar la edad, ¿verdad? Sí, en la primera etapa de la guardería vamos a nosotros a poner, en Escobedo no hay guarderías. Entonces vamos, la primera guardería que vamos a hacer la vamos a hacer de 24 horas inicialmente. En el periodo de seis meses vamos a ampliar la edad. Las guarderías, como bien sabes tú, hasta los seis años reciben a los niños. Y luego ya después de seis años, pues ya tenemos que buscar en dónde dejar a los niños. Bueno, vamos a ampliarlos de seis a doce años. Para que ya a los doce años los niños ya puedan ser autosuficientes. Y ya tienen en ellos el poder de cuidarse. O ya los podemos dejar con la abuelita un poquito. Sí, la pena de que le pueda dar más trabajo. ¿Verdad? Ok. Actualmente vemos que también la crisis económica ha pegado muy fuerte y hay mucho desempleo. ¿Qué es lo que piensa hacer la granulz, Flores Carrales en este sistema? Fíjate que el desempleo no es una materia municipal. A eso tenemos que reconocerlo. El desempleo es una materia de la federación. La federación tiene que generar condiciones en el país para que haya mucha inversión y que no haya desempleo. Es materia del Estado. En materia del Estado hay programas importantes. Pero aunque no sea materia municipal, en el caso particular no queremos decir, bueno, pues como no es materia del municipio, pues en eso no nos vamos a meter. Vamos a tener incentivos fiscales para todas las empresas, incluso ya estamos promoviendo municipios de Escobedo con las empresas, con esos incentivos fiscales para que fácilmente, si hay un peso que invertir en Nuevo León, lo inviertan en Escobedo. Y con eso vamos a generar que haya empleo para todas las escuelas. Ok. Otro de los puntos es la seguridad. Se ha hablado mucho durante estos últimos días de que se les piensa dar más incentivos a los policías y poder curar a todos aquellos que no sirven. Fíjate que el problema, como te lo decía ahorita, la seguridad tiene mucho que ver con los programas que hagas de prevención. Tenemos que hacer muchos programas de prevención. La seguridad no es un problema que lo puedas ver solo de un lado. Lo tienes que ver de todas partes, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con que generemos incentivos, como bien lo dices tú, de equipamiento para el cuerpo policíaco, de capacitación para el cuerpo policíaco, de mejores condiciones laborales, de prestaciones, que los policías no tengan la preocupación de no tener en dónde vivir y con qué pagar la renta, sino que tengan la posibilidad de acceso a un crédito hipotecario. Pero además también tenemos que verlo desde la materia de prevención, como lo decimos ahorita con los muchachos, desde la materia del empleo, porque cuando no tenemos empleo, se genera y se desata una crisis de inseguridad. ¿Por qué? Por el no tener empleo. Yo ya sé que mis hijos no tienen que comer, pues tengo que buscar con qué mis hijos coman, ¿no? Y desgraciadamente una puerta fácil puede ser esa. Y la presencia policíaca es algo muy importante. También es otro ángulo del que tenemos que ver. Tiene que ver necesariamente presencia policial. La policía del municipal es una policía preventiva, pero ciertamente puede hacer presencia en Rondines para que no se desaten esos conflictos que se dan inmediatos, que son los que nos afectan en el municipio, que es el robo de la asentación, el robo de los espejos, el robo de mis artículos personales. Entonces, otro de los aspectos importantes que tenemos que ver en la materia de la seguridad es que tenemos que ayudar y generar condiciones para que haya los servicios básicos indispensables funcionando. ¿Qué significa? Que pase la basura, que lo ha hecho usted como debe de estar, que la luminaria se va a encendir. Todos esos aspectos, aunque no lo creamos, son aspectos de seguridad. ¿Por qué? Porque generan tranquilidad o no al vecino y al generar tranquilidad o no al vecino, entonces la percepción y el sentimiento de seguridad es diferente. Y cuando hay alguien que quiera cometer alguna travesura, pues no va a haber condiciones para que se le dé, porque va a estar pasando la patrulla, porque va a estar encendida la luminaria, porque los vecinos vamos a estar en completa armonía, cuidándonos entre nosotros mismos, entonces con espacios verdes en donde jugar, en donde hacer deporte. Y entonces el travieso a lo mejor se va a alcanzar haciendo deporte y ya no va a querer hacer travesura, ¿no? Entonces, precisamente por eso te digo que el problema de la seguridad es un problema que hay que verlo desde ciertos, desde muchos ámbitos y todos esos ámbitos hay que atender. Y sencilla, ¿nos podría decir actualmente cómo le ha ido en estos días de campaña? ¿Cuáles son las propuestas que han hecho algunos de los ciudadanos de aquí en el municipio de Escobre? Fíjate que estoy muy contenta, estoy muy contenta porque he tenido una aceptación inimaginable, la verdad es que yo no lo sentía tan tanto, ¿no? Y me da mucho gusto porque estoy visitando amigos que hace mucho tiempo no veía, estoy volviendo a visitar a la gente que vi durante todo el tiempo del ser diputada, incluso del ser secretario también. Yo quiero recordarte que yo fui dos veces director jurídico en el municipio, desde que estaba el arquitecto, a ver fui director jurídico y luego con el señor Manuel Chávez, y luego con el arquitecto Fernando Margan fui secretario también, entonces, y luego diputada, ¿no? Entonces me toca tener una vida con los escoberenses de mucho tiempo y de compartir las mismas problemáticas y de ser de aquí realmente, de escober y de trabajar de la mano con los escoberenses. Entonces, pues estoy recibiendo una respuesta excelente, la gente me conoce, la gente sabe cuál es mi forma de trabajar, que en el caso particular nos comprometemos una fecha y esa es la fecha que cumplimos siempre. Entonces, pues obviamente les da mucho gusto que seamos nosotros la propuesta del PRI, porque saben que nosotros sabemos cumplir, que nosotros sabemos cómo trabajar y que si regresamos y que cuando vamos a la presidencia sepamos en cuenta. Finalmente, dice Ciudad, ¿nos podría decir qué es lo que espera usted el próximo 5 de julio, el día de la selección? Espero una elección exitosa para el PRI, para todos los candidatos del PRI en Escobedo. Creo que el PRI ha sido una opción de transformación del municipio de Escobedo. Escobedo es un municipio priista, pero es un municipio que es una gente, la gente de Escobedo es gente pensante, inteligente, que es priista porque ha tenido resultados de los gobiernos priistas. Entonces, los gobiernos priistas en Escobedo han hecho esta transformación que vivimos y precisamente por eso estoy segura que vamos a ganar.